Es que ya la de Manuel Alejandro la puse y era para Luzma, por eso Luzma como que no entendía, como que no le cayó el veinte y el güey era yo. Sorry Dulce y sorry este Luzma, que güey la neta, pero bueno, a mi como me apendeja en gacho, es que luego confundo a la gente, pero bueno. Ahora para mi amigo que me pidió el temita de perdóname, como no, Grupo Caneo, no, Grupo Galé, que tema, ándale para mi amigo que me pidió este pinche tema porque luego no me acuerdo quién era, el chiquilín, ándale para el chiquilín, que me pidió este tema, se llama, nada más y nada menos, perdóname. Con placido amigo Dulce, ya me están hallando Dulce en el privado, bueno, ni modo, me lo agradezco, por Ruguay, ándale. Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla, perdóname, porque mil veces mis pupilas te han fallado y se estrellaron en las pruebas de otro cuerpo solitario. Porque el amanecer de nuevo me sorprendió, queriendo acariciar el cielo, en otra pie que en otro lecho y sin poderme escapar, bajo instinto animal, este amor me dejó, sentimiento fatal, arañándome. No, no, no puedo jugar al amante casual, no puedo robarte la felicidad, no puedo vivir engañado, si todo lo tengo a tu lado, perdóname. Perdóname, perdóname, porque visite otra luna, de la mano de un cometa, cuando debía estar contigo, cuando debía estar contigo, acariciando las estrellas. Porque el amanecer de nuevo me sorprendió, queriendo acariciar el cielo, en otra pie que en otro lecho, sin poderme escapar, bajo instinto animal, este amor me dejó, sentimiento fatal, arañándome. No, no puedo jugar al amante casual, no puedo robarte la felicidad, no puedo vivir engañado, si todo lo tengo a tu lado, perdóname. Perdóname, si hoy te he fallado, si hoy te he engañado, y por haberme perdido en otro cuerpo, perdóname, yo lo siento. Perdóname, si hoy te he fallado, si hoy te he engañado, esta vez yo voy a confesarte, que mucho he llorado. Perdóname, si hoy te he fallado, si hoy te he engañado, ya te he dado cuenta de tu cariño, por eso vuelve a mí, te lo suplico. Perdóname, si hoy te he fallado, si hoy te he engañado, seguro estoy de no volverte a engañar jamás, porque te amo. Perdóname, Nuevo nombre, nueva imagen Pero contamos con la misma meta Hacerlos pasar un rato, súper agradable Esto es www.sonideros.tv Bueno, pues ahí está para Flor Ahí está para Flor Bueno, dice Vámonos con el siguiente Porque ahora viene para complacer a mi carralito Lorieta, Xangó Ya tenía un ratito Chiquilín, complacido Órale pues, cuídese mucho Y aquí estamos en contacto No es